Víctor Julien Laferriere, el excepcional violonchelista francés, con tres conciertos gratuitos el fin de semana. Foto, Jean-Baptiste Milot. En 2017, Víctor Julien Laferriere ganó el primer premio en el concurso Reina Elizabeth, Bruselas, uno de los concursos de violonchelo más importantes del mundo. El año que viene se presentará con la Orquesta del Concert de Vogue con Valerí Gergiev como director. Mientras tanto, lo tenemos un fin de semana entero en Buenos Aires con tres conciertos distintos, todos gratuitos. Este viernes 14 se presenta en La Usina del Arte, a las 21, para tocar el cuarteto para el fin del tiempo junto con otros tres músicos de primer nivel, el español Juan Ferrer en clarinete, el ruso estadounidense Artem Kolesov en violín y el argentino Juan Martín Miseli en piano. Olivier Messiaen compuso el cuarteto para el fin del tiempo en un campo de prisioneros nazi, y allí fue estrenado, por él y otros tres reclusos, el 15 de enero de 1941. El sábado 15, a las 20,30, Julian Laferrier se presenta con un programa solista, Bach, Codaly y Gensee, también en La Usina del Arte. El cierre de esta intensa visita tendrá lugar en el Salón de Honor del Centro Cultural Kirchner el domingo 16 a las 19, cuando a Julian Laferrier se le sume el pianista Leandro Rodríguez Jauregui para hacer un programa con obras de Debussy, Suman, Weber y Sostakovich. Estos tres conciertos me dan la extraña oportunidad de mostrar al violonchelo en sus distintos roles, en su papel histórico como instrumento de música de cámara, a la que considero mi ADN musical y que me da la oportunidad de tocar con estos grandes músicos y queridos amigos. El recital de violonchelo solo da lugar a un monólogo y a una especie de teatro minimalista, en el que se crea una ilusión de multiplicidad permitida a su vez por la ampliación de las posibilidades del instrumento a lo largo de los siglos, desde Bach hasta Gensee pasando por el Everest de la Sonata de Codaly. Con el recital de violonchelo y piano llega el diálogo entre iguales. Punto. El apoyo del piano le permite al violonchelo explorar sus cualidades más líricas, dice Julian Laferrier sobre el programa de estos tres días. El apoyo del piano le permite al violonchelo explorar sus cualidades más líricas, dice Julian Laferrier sobre el programa de estos tres días.